La problemática que tiene el deporte en el estado Sucre, ya comenzaron los clasificatorios para los Juegos Nacionales y el estado Sucre todavía tiene problemática. El salto ornamental se encuentra actualmente en Barquisimeto, bueno ya algunos resolvieron para el pasaje pero tenemos una problemática bastante grave en el estado, las piscinas, el polideportivo, la pista de atletismo, el comedor del polideportivo tiene varios meses cerrado, o sea es una situación de verdad bastante grave en cuanto al deporte y lo que queremos es sentarnos con el ciudadano gobernador, estamos aquí para hablar pacíficamente y presentarle la problemática y también tenemos solución a esa problemática, queremos aportar para la solución del problema del deporte en el estado Sucre. Estuvimos el día de hoy acá frente a la puerta de la gobernación del estado, a través del concejal Luis Sifonte pudimos contactar por el hilo telefónico al gobernador del estado que nos prometió el día de mañana atendernos para escucharnos, nosotros queremos que nos escuchen, lo que es la problemática que tiene el deporte aquí en nuestro estado Sucre. El deporte es por ley, lo establece la constitución nacional, el deber del gobierno darle el rango que se merece, darle la atención, nosotros estamos pendientes de que el gobernador nos atienda y que de verdad nos dé respuestas sobre toda esta serie de situaciones que nosotros venimos a plantearnos. Ya los clasificatorios de los Juegos Nacionales arrancaron, como lo dijo nuestro compañero, hay problemas en las instalaciones deportivas, material deportivo y sobre todo la asistencia a nuestros atletas que son el órgano fundamental, el objetivo por el cual está creado el deporte y sin ello no podemos hacer ningún tipo de actividad y de verdad queremos que el gobernador nos escuche, así como dijo nuestro compañero, nosotros darle las posibilidades, darle las posibles alternativas, nos encontramos que la fundación de deporte está céfala, no tiene dirección, no tenemos donde dirigirnos, por eso hemos venido a conversar con él, ya tenemos más de un mes tratando de que se nos atienda y nos ha sido infructuoso. El señor Julio Luna estuvo aquí una semana tratando de, supuestamente lo iban a nombrar y no tuvo ningún nombramiento, se fue, no sabemos más de él, no sabemos quién puede ser la persona que va a estar acá, nosotros estamos a la espera pues de que se resuelva esta situación y que se le pueda dar atención. El deporte, como lo dice nuestra banda, no es un gasto, el deporte es una inversión, una inversión social que deben hacer todos los gobiernos, todas las autoridades y por eso nosotros estamos aquí reclamando ese derecho de estos niños, de estos jóvenes, de poder participar en todos los eventos nacionales y formarse integralmente como ciudadanos.